Miles de usuarios de distintas partes del mundo manifestaron descontento tras las fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook este viernes 19 de marzo que comenzó desde las 11 y media hasta las 12, 15 horas, hora de México aproximadamente. Comenzamos. Pese a que todavía no se conocen los motivos, probablemente se deba a una caída de los servidores. Estos problemas son regulares, ya que pasan más de una vez al año y suelen coincidir con la migración que hace Facebook de servidores para poseer más espacio. Miles de usuarios comenzaron a reportar fallas en los dos servicios de Facebook desde las 11.30 de la mañana y se restableció poco después de las 12, 15 horas. Además, se registró un notable incremento de búsquedas en la web en relación a estas tres aplicaciones. Según datos de Google Trends, como se puede ver en el gráfico, los usuarios estuvieron buscando información sobre esta caída en todo el mundo. Al hacer un desglose de los datos, se puede ver que el interés de búsqueda en relación a estos tres temas varía en función de la región en América Latina. Por ejemplo, hay más usuarios interesados en WhatsApp en los Estados Unidos y Canadá, donde el mayor incremento se lo llevó Facebook, en tanto que en Rusia hay un marcado pico en lo que se refiere a las búsquedas de Instagram. En los tres casos, se reportaron problemas de conectividad de diferentes índoles. En relación a Facebook, los usuarios señalaron que no podían acceder al sitio o iniciar sesión, en tanto que en Facebook se indicaron problemas para actualizar el FED de noticias y en WhatsApp directamente no se podían enviar ni recibir mensajes. Tras una caída global que afectó a WhatsApp, Instagram y Facebook, los servicios volvieron a funcionar con normalidad. Hoy temprano, un problema técnico hizo que las personas tuvieran problemas para acceder a algunos servicios de Facebook. Resolvimos este problema para todos y nos disculpamos por cualquier inconveniente, explicó el vocero de Facebook a Influ. En los tres casos, se informaron problemas de conectividad de diferente índole. En relación a Instagram, los usuarios dijeron que no podían acceder al sitio o iniciar sesión, en tanto que en Facebook se indicaron problemas para actualizar el FED de noticias. Y en WhatsApp directamente no se pudo enviar ni recibir mensajes en ningún tiempo. Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a algunos servicios de la familia de aplicaciones Facebook. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, explicó un vocero de Facebook a Infobae cuando comenzó el incidente para luego dar cuenta de la resolución del problema. Por lo pronto, no detallaron qué suscitó esta caída global. Se reportó que la falla habría afectado a 45 países y tras 45 minutos el servicio comenzó a restablecerse. Tal como suele suceder cada vez que hay algún problema de funcionamiento con alguna plataforma, los usuarios comienzan a compartir comentarios y memes en la red social. Bueno, queridos amigos del mundo, yo me enteré de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram por esta noticia. Porque en el ratito que falló, no supe nada. No tuve tiempo de meterme a las redes sociales en ese ratito, puesto que este es el único mes en el que están dando consultas en el hospital al que yo voy y andaba friega loca. Bueno, queridos amigos, aquí les dejo la información y por supuesto los memes. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.